Los haters, diría yo, así que le dicen ahora, son muy hipócritas. Cuando tú haces algo de calidad, se quedan callados. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Me gustas tú, na' ma', no me importa, lo daste más. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Y es que me gustas tú, na' ma', no sé disimular. La música que hago solo es tu y me hace pensar. Único una rosa yo me la quiero robar. Sencilla, bonita, no sé tener qué maquillar. Ven, bájate el piquete, baila duro y le mete. No nadie se compromete, y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, mentira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego. Mate el piquete, baila duro y le mete. Con nadie se compromete, y menos si tú le prometes. Tiene lo que quiero, mentira que yo le llego. No sé disimular, bailo contigo y yo me entrego. Es que me gustas tú, na' ma', no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Y es que me gustas tú, na' ma', no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va. Porque cuando te tengo cerquita, entro una vaina loca que después no se va.